El Salvador On El Salvador On Aquí pues ahorita vamos a ver lo que es el ordeño de esta vaca Aquí pues ahorita vamos a ver lo que es el ordeño de esta vaca El Salvador On Aquí pues ahorita vamos a ver lo que es el ordeño de esta vaca No, 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 ya me puse un agujero, ya estoy del golpe Ya me puse un agujero Ya me puse un agujero Ya me puse un agujero No, 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 no Tocalo, hombre. Cuánto roba. Cuánto da leche es, Adon? 12 botellas. 12 botellas. Y la cría es macho. Y el precio? 1 botellas. 2 botellas. 22 botellas. 10 botellas. 11 botellas. 3 botellas. Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están las plazas hoy? Tampoco bien Está malo Casi no hay muchos compradores 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 No hay muchos compradores Casi no hay muchos compradores No hay muchos compradores Casi no hay muchos compradores No hay muchos compradores No hay muchos compradores Y ahí vuelven Y ahí vuelve a... A ordeñar No hay muchos compradores No hay muchos compradores No hay muchos compradores mmmm bueno, se daba todo el día el vestuario el vestuario el rojo el coloradito el diamancito este es un vestuario este es un vestuario este es un vestuario un vestuario No, no, no. ¿Cómo le baja leche cuando lo mamas? ¿Cómo le baja leche cuando lo baja leche cuando lo baja leche? ¿Cómo le baja leche cuando lo baja leche cuando lo baja leche cuando lo baja leche cuando lo baja leche cuando�리. ¡Z spacios! Gracias por ver el video.